Lo que representa el hecho de que Yucatán tenga en este momento a dos senseis con grado de séptimo dama. Eso indica que esta persona está practicando durante un tiempo y tener dos personas aquí significa que han entrenado durante muchos años y muchos años de alcanzación para llegar a este punto. La preparación que están teniendo los Karatecas acá en el dojo central del sureste en Mérida se está reconociendo como uno de los más importantes a nivel nacional. Que podemos esperar Maestro Torre Shihan Okazaki para esta edición 26 del Seminario Internacional que es una de las tradiciones más importantes del arte marcial en todo el país. Así que estoy muy curioso de ver cómo están haciendo. Una tradición que comenzó el Máster Teruyuki Okazaki que sigue vigente hasta nuestros días creo que es algo de destacar en el Karate a nivel mundial. Es un honor de tomar su posición y me gustaría seguir adelante. ¡Gracias!